En el año 1208, la Virgen María se apareció con un rosario en las manos en una capilla de un monasterio de Francia al presbítero Domingo de Guzmán. Le enseñó a rezar y pidió que lo predicara entre los hombres. Este presbítero enseñó a rezar al rosario a los soldados, liderados por Simón IV de Montfort, antes de la batalla de Moret. Se estima que la victoria de esta afrenta se atribuyó a la Virgen María. Montfort erigió la primera capilla dedicada a esta advocación en señal de agradecimiento. San Pío V instauró su conmemoración litúrgica el día 7 de octubre, en el marco del aniversario de la victoria en la batalla de Lepanto en el siglo XVI, atribuida a la Virgen, recibiendo la denominación Nuestra Señora de las Victorias. El sucesor de San Pío V, Gregorio XIII, cambió el nombre de la festividad dedicada a la Virgen como Nuestra Señora del Rosario. Bendiciones, bienvenidos a este segundo día de tridu en honor a Nuestra Señora del Rosario. Ayer ofrecimos nuestra vida y el signo fue una rosa, pero hoy tenemos dos rosas en este lugar. La segunda rosa significa la humanidad entera. Hoy ofrecemos este tridu por la humanidad, por el mundo entero, por la paz del mundo. Nuestra Señora del Rosario, que también es Nuestra Señora de las Victorias, ella nos conduzca hacia el camino de la paz. El mundo entero está en manos de María para que ella lo presente a su Hijo Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Nuestra Señora del Rosario, en el silencio de este día, vengo a pedirte la paz, la sabiduría y la fortaleza. Quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, para ser paciente, comprensivo y bueno. Ver a tus hijos más allá de las apariencias como tú misma los ves. Cierra mis oídos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maledicencia. Que sólo los pensamientos que bendicen, moren en mi espíritu. Que sea tan benevolente y tan alegre, que todos aquellos que se aproximan, sientan tu presencia. Revísteme, Madre mía, de tu belleza, y que a lo largo de este día, yo te revele. Amén. Pensar en María en el Evangelio de Lucas, es ver que después de la Anunciación, María sale corriendo a ayudar a su prima Isabel. La visitación no es una simple visita. La visitación es la ayuda de una mujer embarazada a ayudar a otra que es anciana, y está esperando a un niño. El corazón de María es el corazón de la servidora fiel. Es la mujer que está pendiente de las necesidades de los demás para ayudar, para intervenir. De la misma manera, la vemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 2, en las bodas de Caná. Es ella la que se da cuenta que hay una dificultad y busca la solución, sabiendo que Jesús es la respuesta a toda dificultad. Que María, en este día, interceda por las necesidades del mundo entero. Que María, la servidora, una vez más, con su amor tierno y con su amor dulce, presente a los pies de su Hijo, todas las necesidades de la humanidad. Recemos juntos los gozos. Virgen Rosa Celestial, de fragantísimo olor, eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. Rosa humilde que te ofreciste en la purificación, cuando sin obligación la ley obedeciste, que ejemplo tan superior das de obediencia tal. Virgen Rosa Celestial, de fragantísimo olor, eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. Oh, qué gozosa te mostraste, cuando con gran regocijo, tres días perdido al Hijo dentro del templo lo hallaste, el hallazgo de esa flor dio nueva vida al rosal. Virgen Rosa Celestial, de fragantísimo olor, eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. En tu santo rosario se ven las rosas más finas del huerto, azotes y espinas, la cruz al hombro y calvario, de esta púrpura el color te dio belleza inmortal. Virgen Rosa Celestial, de fragantísimo olor, eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. De gozos, penas y glorias, oh Virgen te coronas, y a tus devotos das salud, consuelo y victorias, siempre se encuentra el favor en tu amor maternal. Virgen Rosa Celestial, de fragantísimo olor, eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. Rosa en la resurrección alegre y bella te mostraste, y al cielo enamoras en la gloriosa asunción, del espíritu de amor, cosas del amor, del mayor raudal, Virgen Rosa Celestial, de fragantísimo olor, eres la rosa mejor que destierra nuestro mal. En este momento, oremos por la paz del mundo, oremos donde hay violencia, oremos donde hay guerras, para que María, como reina de la paz, que Nuestra Señora del Rosario, pueda traer al interceder delante de su Hijo, la paz al mundo entero. Que el Príncipe de la Paz, que Jesús, el Hijo de María, sea nuestra paz. Así sea. Oración final Virgen del Santo Rosario, Madre del Redentor, Mujer de nuestra tierra encumbrada por encima de los cielos, Humilde sierva del Señor, Proclamada Reina del Mundo, Desde lo profundo de nuestras miserias recurrimos a ti. Con confianza de hijos, míranos con tu rostro dulcísimo. Coronada con doce estrellas, tú nos llevas al misterio del Padre, Tú resplandeces de Espíritu Santo, Tú nos donas a tu Niño Divino, Jesús, nuestra esperanza, única salvación del mundo. Brindándonos tu rosario, Tú nos invitas a contemplar su rostro. Tú nos abres su corazón, abismo de alegría y de dolor, de luz y de gloria. Misterio del Hijo de Dios hecho hombre por nosotros, A tus pies sobre las huellas de los santos nos sentimos familia de Dios. Madre y modelo de la Iglesia, Tú eres guía y sostén seguro. Haz que seamos un solo corazón y una sola alma, Pueblo fuerte en camino hacia la patria del cielo. Te entregamos nuestras miserias, los tantos caminos del odio y de la sangre, Las mil antiguas y nuevas pobrezas y sobre todo nuestro pecado. A ti nos encomendamos, Madre de misericordia. Obténos el perdón de Dios. Ayúdanos a construir un mundo según tu corazón. Rosario bendito de María, Cadena dulce que nos anuda a Dios, Cadena de amor que nos hace hermanos. Dios, no te dejaremos jamás. En nuestras manos serás arma de paz y de perdón, Estrella de nuestro camino. Y nuestro beso a ti en nuestro último respiro, Nos sumergirá en una ola de luz, En la visión de la Madre amada y del Hijo divino, Anhelo de alegría de nuestro corazón con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.